En el próximo capítulo de SIC TV tendremos los detalles de una patente que cambiará la vida de muchos pacientes que por diferentes circunstancias han tenido que ser amputados en sus piernas. La Universidad del Valle inventó una pieza mecánica para mejorar la calidad de vida de estas personas. También explicaremos por qué el medicamento oxilococcinum ya no puede asegurar en sus avisos publicitarios que es el antigripal más vendido en Colombia. La decisión la tomó la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. Y reconocido como uno de los parques de diversiones más visitados en Colombia, Mundo Aventura empezó este año con su marca protegida por la superindustria. La entidad tuvo que negar otra petición de marca de un municipio cundinamarqués que pretendía llamarse Suesca Un Mundo de Aventura. Un programa nuevo.